Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel, soy una neurocientífica uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de youtube donde entrevisto investigadores por el mundo. Y la invitada de hoy es de Uruguay, de Facultad de Ciencias, es docente e investigadora allí, se llama Diana Steren, es doctora en biología, trabaja en zoología, el estudio de los animales, en particular animales vertebrados y en particular dentro de eso de lobos marinos. Trabaja en la biología de estos animales, en el entorno, cómo ellos viven, cómo se comportan y en particular también con la interacción con el humano. Ella va a mencionar esas cosas y obviamente que si estamos viendo cierto animal y la interacción con el humano que tienen por ejemplo en las playas, con la pesca, o con el turismo o con ciertas actividades humanas que obviamente tocan el territorio de ciertos animales marinos. Obviamente que ahí también entramos en conservación, el manejo de esos ecosistemas y cómo hacer nuestras actividades sin afectar a las poblaciones que viven ahí. Interesante, bienvenida Diana, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, y para empezar contanos un poco sobre tu historia. Bueno, yo soy nacida en Montevideo, Uruguay y soy bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Posteriormente hice una maestría en manejo de vida silvestre en el Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y el doctorado lo hice en el SISIMAR, en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Marinas, que depende del Instituto Politécnico Nacional, cuya base está en La Paz, Baja California Sur, México. Me encantan estos temas, súper interesantes. Y dentro de eso entonces, ¿en qué te especializaste? Bueno, dentro de lo que es la biología, yo me especialicé en la zoología, zoología aplicada y temas de ecología también. Principalmente, lo que se puede llegar a investigar en el tema de la zoología de los vertebrados es una variedad enorme de cosas. Cualquier tema que tenga que ver con saber un poco más sobre la ecología de estos animales, ya sea a nivel poblacional, cómo crecen las poblaciones, cuáles son sus tendencias en el tiempo, ecología trófica, todo lo que tiene que ver con su alimentación y su interacción en este sentido con otros componentes de los ecosistemas. Sus interacciones con actividades humanas variadas, dependiendo del tipo de vertebrados que nos enfoquemos, muchas veces asociado a la creación o al manejo de áreas protegidas, al manejo justamente de fauna, de animales que tienen superpoblaciones o por el contrario, problemas de conservación y justamente lo que queremos es que sus poblaciones permanezcan en el tiempo. En fin, una variedad enorme de temas que podemos ver desde los peces, pasando por anfibios, reptiles, aves o mamíferos. Yo en particular he trabajado o me he focalizado más en los mamíferos marinos, particularmente en los lobos marinos, que en nuestro país tenemos dos importantes poblaciones, dos especies diferentes de lobos marinos. Mi interés particular con el tema de los mamíferos marinos son sus interacciones con actividades humanas. En ese sentido he trabajado bastante en lo que es la interacción entre los lobos marinos y la pesca artesanal. El problema que sucede ahí es que los lobos marinos muchas veces asocian a las embarcaciones de los pescadores como una fuente de alimento, fácil, sencilla, que en lugar de estar buscando alimento en general por todo el mar, ya saben que ahí va a haber comida fácil y barata, por decir así, energéticamente simple de conseguir, que es los peces que están enmallados en las redes. Entonces no se sabía mucho al respecto de nuestro país, solo las quejas de los pescadores, que eran frecuentes, pero nunca se habían realmente investigado qué tan importante era este daño, si es que existía, cómo varían el tiempo, en qué localidades de la costa es más importante o es más leve el problema, con qué arte de pesca se profundizan estos daños. Entonces este fue un tema que yo adapté mi tesis de maestría y posteriormente lo continué durante varios años más en asociación con estudiantes que realizaron sus tesis de licenciatura con este tema. En fin, estuvimos evaluando, cuantificando los daños y viendo sus variaciones, como comentaba, en el espacio y en el tiempo. Y esto asociado a poder dar recomendaciones para el manejo, para minimizar esta problemática. También he trabajado en las interacciones con el turismo, con actividades turísticas, principalmente en la zona de Cabo Polonio, en la costa de Uruguay, donde hay una muy pequeña postadera o colonia de lobos marinos ahí, que es bastante visitada por todos los turistas que van a esa área. Y entonces nos interesaba ver las respuestas, estudiar cómo responden los lobos marinos a los acercamientos de distintos tipos de grupos de turistas o de público en general. Grupos grandes, chicos, personas solitarias. Y en relación al tipo de movimientos o de tono de voz, del sonido que estos realizan. Y entonces estuvimos midiendo a qué distancia ellos reaccionan, qué tipos distintos de respuestas o de reacciones tienen, desde reacciones muy leves, que puede ser simplemente mirar, hasta las más fuertes, que son vocalizar, agredir, tratarse de acercarse al estímulo, a la persona, o directamente abandonar la zona y tirarse al agua. También he trabajado en temas de ecología trófica, histórica, en las poblaciones de lobos marinos. Esto lo trabajé con material que proviene de los museos, del Museo de Historia Natural y del Museo de la Colección de la Facultad de Ciencias, del cual obtuve muestras de dientes pertenecientes a cráneos de ambas especies de lobos marinos, que había ahí almacenadas desde los años 50. Tenemos unas colecciones, la verdad, maravillosas, que permiten eventualmente hacer una cantidad de estudios interesantes, con material que ya está ahí depositado y que es histórico. En particular me enfoqué a tratar de comparar cómo había variado la historia trófica con una técnica que se basa en el estudio de los isótopos estables de carbono y de nitrógeno, que nos dan información acerca del tipo de alimentación que tuvieron estos animales, y bueno, como les comentaba, de manera histórica, desde los años 50 hasta el 2012-2013, que fue cuando realicé este estudio. Una herramienta muy poderosa que nos permite saber en qué nivel trófico se estuvieron alimentando y cómo esto ha ido variando a lo largo de las siete décadas de ese estudio. Y el carbono nos habla más del área de alimentación, ya sea más costero, más pelágica, cómo se movieron, y bueno, permite ver no solo dentro de una misma especie cómo han ido cambiando a lo largo de las décadas, si es que cambiaron, o cómo se puede asociar esto con distintas características, de cómo cambiaron el ambiente mismo. Esto nos responde cómo estos animales, que son depredadores tope, responden a cambios que suceden en el ecosistema en sí. O el incremento de las pesquerías, que se dio en Uruguay muy exponencialmente a partir de los años 70, y de ahí en adelante aumentó y luego se estabilizó. Bueno, cómo respondieron a eso, o quizás a cambios que hubieran de distinto tipo, en la zona costera o en la zona pelágica oceánica de nuestro país. ¡Guau! Sí, súper importante. Y dentro de eso, entonces, ¿en qué estás trabajando? Bueno, actualmente lo que estoy trabajando es en el varamiento de mamíferos marinos, no solamente de lobos marinos, sino también de las especies de cetáceos, que son eventos bastante frecuentes en la costa de nuestro país, y nos permiten hacer una cantidad de estudios distintos. No solamente el saber, el llevar un registro de qué animales salen, en qué lugares, en qué época, si son adultos, juveniles, crías, y su condición física, si tienen algún signo de interacción con actividades humanas, por ejemplo, a veces aparecen lobos marinos o cetáceos con restos de redes que nos indica sobre su interacción con la pesca, u otros tipos de impactos como la presencia de plásticos, por ejemplo. Pero además es posible tomar una cantidad de muestras de esos animales, que nos pueden dar información desde genética, contaminantes, tamaños, pesos, estados físicos, posibles enfermedades. Uno puede hacer una necropsia y tomar hasta contenido estomacal y ver de qué restos de qué se estuvo alimentando el animal. Bueno, es una herramienta bastante, tiene una potencialidad bastante importante. Y bueno, estamos queriendo empezar a tomar muestras, a tomar registros de estos eventos, para conocer muchas más cosas sobre la ecología de estos animales y lo mismo, poder tener recomendaciones hacia la conservación y hacia el manejo de estas especies, tomando distintos tipos de datos y de muestras de animales varados. Sí, me da pila de pena. Siempre veo noticias en Uruguay, pero también en todos lados, de varamientos de animales marinos en la costa. Y te iba a pedir, para las personas que no están tan en el tema, ¿podés explicar o aclarar por qué es importante tomar muestras de esos especímenes, por ejemplo, de hacer ciertos estudios que estás haciendo? Bueno, estas investigaciones son importantes por poder conocer muchos más aspectos de estos depredadores topes. Nos reflejan, son animales que se llaman sentinelas, quiere decir, nos reflejan muchas cosas de cómo está el ambiente del cual provienen. El ecosistema, en este caso marino costero, en el cual se alimentan. Entonces, cualquier variación en sus poblaciones, en su alimentación, su presencia o prevalencia de contaminantes, entre otras cosas, nos indica mucha información sobre el ambiente donde se encuentran y qué tan saludable, qué problemáticas puede tener. Y nos permite hacer recomendaciones hacia el manejo. Bueno, tener cuidado con tales o cuales cosas, qué clase de edad, qué especie o qué parte de la población está en mayor riesgo o puede llegar a estarlo o es más susceptible a sufrir enfermedades o potenciales problemas de su población. Y bueno, siempre enfocados hacia la conservación de estos animales y de su ecosistema en general, de todos sus componentes. Sí, sin duda. Y ya que tengo a una docente investigadora en biología que se radica en Uruguay actualmente, ¿tenés algún consejo para las personas que estén mirando que capaz que les podría interesar seguir estudiando estos temas? Bueno, lo que es importante tener en cuenta en este tipo de carreras de investigación es que, bueno, hay que apasionarse, ¿no? Buscar una pregunta que nos gustaría saber y responder, que sea factible de realizar en nuestro país con los medios que tenemos y ahí enfocarse y darle, ¿no? Hay que ser muy persistente, siempre hay dificultades, hay problemas de muchos tipos, tanto logísticos como financieros, como a veces de falta o carencia de gente que nos ayude. Bueno, hay que encarar y tratar de salir adelante. Para no todos es fácil, no todos encontramos la vocación tan tempranamente. Yo, por ejemplo, en el liceo no tenía ni idea de qué quería hacer y fui eligiendo la rama de la biología, un poco a veces por descarte, porque no me quería ir hacia el lado tan científico, tan matemático, ni tampoco hacia las materias tan humanísticas. Entonces, simplemente elegí como el punto intermedio que tenía un poco de cada cosa, que era la opción biológica en ese momento. Me gustaba la materia biología, pero no sabía que existía la licenciatura en ciencias biológicas y sentía que las carreras clásicas que uno piensa asociadas a la biología, como medicina o agronomía o veterinaria, ninguna de esas me interesaba en particular y entonces simplemente me dejé como un poco ir. Incluso después que supe de biología y entré a facultad, en primer año tampoco estaba tan convencida porque también te tocan materias, quizás un poco filtro, que se llama, un poco generales, que todavía no las ves tan relacionadas con la biología o con algo que realmente sientas que es por ahí. Pero bueno, fui siguiendo y cada vez me fui enamorando más de la carrera y hoy día no me encuentro como haciendo otra cosa. Realmente te terminás entusiasmando, es una carrera maravillosa, que no hay un día igual al otro, que te permite viajar, salir al campo, a los que nos gusta la naturaleza, bueno, tener mucho contacto con la naturaleza, pero también mucho trabajo de computadora, de buscar fondos, de leer muchos artículos, de escribir. Es constantemente una cosa que lo que tiene es eso, la variabilidad. Se termina un proyecto y bueno, ¿cómo sigo? ¿Qué nuevas preguntas me surgieron? ¿Qué posibilidades tengo de continuar? ¿Por dónde voy? Y de nuevo empezar. Y me meto en otra investigación y cuando se va terminando, buscando cómo seguir. Esa es una falta de rutina que está buena, que a mí me gusta, que me interesa estar en la naturaleza, conocer cómo viven, cómo se manejan los seres vivos, cómo responden a distintas cosas, en general, no solo antrópicas, sino variabilidades naturales. Y encuentro en eso un tema apasionante y siempre nos despierta en esa cosa de niños que tenemos de ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y qué pasa si no? Eso para mí es la parte más interesante de esta carrera. Así que creo que es un desafío al día a día que nos mantiene con la cabecita pensando y haciéndonos nuevas preguntas. Si a uno le interesa estudiar una carrera científica, como puede ser la biología u otra, hay que ir por eso y no tratar de buscar una carrera capaz clásica, pensando en que nos va a ir mejor, porque a la larga y a la corta nos va bien si nos gusta y si cada día estás contento con el trabajo que estás haciendo. Recuerden que si están interesados en aprender más sobre la licenciatura en biología que ofrece la Universidad de la República en Uruguay, pueden ir a la lista de reproducción de carreras científicas en mi canal y ahí hay dos videos con biólogos de distintas áreas contando lo que hacen, además de un montón de otros videos en mi lista de reproducción ciencia latina, que también hay pila de biólogos que están ahí que nos salen en esos videos. Y bueno, Diana, muchísimas gracias por toda esa información que nos estás dando. La verdad que es súper interesante, un tema súper lindo. Me parece súper bueno el trabajo que estás haciendo para cuidar estas poblaciones y para ayudar ahí a coordinar ese manejo. Me parece súper importante que hagas esto y que lo estés enseñando en la facultad y que estés ayudando a estudiantes a hacer trabajos en eso, tesis y demás. Y esas eran todas las preguntas que tenía para hacerte, pero en alguna otra ocasión seguro que nos cruzamos de nuevo y tenemos otra cosa interesante para charlar en el canal. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Y gracias a ustedes por la atención. Si les gustó el video, los invito a dar me gusta, a dejar un comentario apoyando, a suscribirse al canal. Eso ayuda mucho. Tengo una cuenta en Patreon también y esas donaciones por mes se van a usar para trabajar con freelancers en Latinoamérica para editar videos y de esa forma puedo sacar más videos de mejor calidad, más rápido, más temas que les gusten a ustedes. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Chau, chau.